Hola a todos, aquí Explosion Comentando, estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy estamos en una review de un Hot Wheels que ha salido hace muy poco tiempo, se trata de un Impala del 64 y no os podéis ni imaginar las ganas que tenía de que me llegara el paquete de una vez por todas, puede ser que ahora mismo algunos de vosotros estéis flipando y me diréis tío, ¿a qué se debe esta novedad? Esto no lo has hecho nunca anteriormente en el canal, pues bueno, los que me sigáis por Twitch ya lo sabréis, los que no me sigáis pues no os preocupéis porque os hago una breve explicación y es que resulta que nunca he coleccionado Hot Wheels pero al mismo tiempo siempre ha sido algo que me ha interesado además vosotros me incitáis un montón a comenzar a coleccionar Hot Wheels porque siempre me pasáis los vuestros por Twitter, si no siempre me decís cositas en plan ostras, acaba de salir un nuevo Honda Civic que luce espectacular, Explosion, comienza a coleccionarlos de una vez por todas y yo quería empezar a coleccionar coches pero quería hacerlo con un coche que realmente me gustase de verdad, no quería empezar a coleccionar coches con un GTR R35 del montón que si bien es cierto está guapo, pues yo que sé, quizás no es un coche tan especial como este que tenemos ante nosotros este cuando lo vi dije, ok, ha llegado la hora de comenzar mi colección lo cierto es que tengo un montón de Hot Wheels pero todos los que tengo son coches con los que he jugado de pequeño, ¿no? coches que me han regalado mis padres, el más nuevo que tendré a lo mejor es del año 2007 o 2008 como mucho y este os diría que es el primer Hot Wheels que me compro en mi vida, porque sí, en 2008 yo tendría unos 10 años no tenía un sueldo para comprarme nada, ahora que ya lo tengo, pues bueno, por fin me he comprado mi primer Hot Wheels y vamos a comenzar a revisarlo, a ver qué tal luce, ostras tío, me he visto muchas imágenes me he visto un montón de cosas y no me puedo creer que por fin lo tenga ante mí bueno, pues esta es la caja que vemos en el exterior, como veis es de color rosa eso es porque, bueno, ante nosotros tenemos un coche que desde luego es muy llamativo me iba a poner guantes por dos razones, la primera es para que me tomarais en serio y la segunda pues para que no veáis todos estos arañazos que me hace el gato cuando juego con él pero bueno, da igual, bueno, en verdad da igual no, lo cierto es que no me los he puesto porque no sé ponérmelos no, no entraban los guantes bueno, pues esta es la caja que guarda el coche, vamos a abrirla y a ver qué nos encontramos en su interior de primera se encontramos otra caja, esta de color rosa de verdad, no solamente las letras tenemos aquí una serie de rosas, que es el motivo principal del coche y es que, bueno, al tratarse de un Impala del 64 y ver estos motivos pues ya podéis imaginar que se trata de un Lowrider muy, muy guapo bueno, antes de nada también os quiero comentar que al final no soy un profesional del sector si veis que cometo alguna lieta o algo así, pues que tengáis algo de compasión y es que no soy para nada un friki de esto, me quiero meter en el mundo mío y puede ser que cometa algún error así que simplemente os pido paciencia por un lado vemos aquí que pone Hot Wheels Collectors Special Edition por el otro lado vemos que pone Hot Wheels y nada más, el logo de toda la vida y aquí debajo en principio debe aparecer mi unidad en concreto yo tengo el 13.757 de los 20.000 que existen pues bueno, ahí lo tenéis, un número bastante random la verdad para obtener este coche había que hacer un par de cosas por un lado ser miembro del Redline Club y la segunda cosa era pagar el coste que eran unos 30 dólares, la verdad es que me parece un precio bastante asequible para el pedazo de coche que hay, ahora cuando lo veréis vais a ver como efectivamente no se trata de un Hot Wheels normal y corriente pero actualmente ya no se puede obtener de esa forma solamente lo puedes conseguir en páginas externas, páginas como Ebay que es donde yo lo he comprado y el valor actual pues es entre 130 euros y lo que quieran poner la verdad es que cuesta una pasta pero bueno, ya os digo que este no es el nivel de los Hot Wheels que voy a adquirir normalmente he querido comenzar con algo muy tocho pero a partir de aquí comenzaré a tunear Hot Wheels típicos vamos a leer lo que pone aquí detrás de primeras ya estáis viendo que está todo metido en una cadena parece el típico porta matrículas de un lowrider y dice así, la historia del Impala del 64 es tan larga como su carrocería especialmente como líder en la comunidad lowrider este modelo premium de Hot Wheels está diseñado con ejes articulados que le permiten al vehículo reproducir una suspensión hidráulica para distintas posiciones la pintura magenta brillante Spectra Flame con rosas le da al vehículo un acabado de locos echa un vistazo al interior y fíjate en los detalles pintados en bitono violeta completando esta increíble obra de arte están las llantas Real Riders en dorado y plateado cromado con una banda blanca en las ruedas bueno, esto la verdad es que no hace más que meter hype de una forma increíble así que ha llegado la hora vamos a abrirlo y a ver que nos encontramos en principio empujando por aquí deberíamos de tener nuestro Impala del 64 que mítico es, eh tal y como nos comentaban en la parte de detrás de la caja que acabo de dejar aquí atrás puede ser eso mismo, ¿no? el líder en la comunidad lowrider os diría que incluso es más mítico que el Impala del 59 pues bueno, una vez tenemos aquí la caja como podéis comprobar aquí tenemos una especie de pestaña para tirar esto de aquí debería de ser una base como podéis ver se trata de una base casi a simple vista parece espejo pero en realidad es, no sé, como un cartón sí, definitivamente es un cartón aquí es donde debes de dejar el coche es como la peana ahora quitaremos esto en un momentín como veis, bueno al tratarse de una unidad de eBay entiendo que su dueño original pues bueno, la mano se ha dado un poco y por esa razón no está esto en el mejor estado posible pero bueno, en cualquier caso está nuevo ya lo podéis comprobar y aquí tenemos el plástico protector que voy a quitar ya mismo y por fin, tío no me lo creo no me lo creo y no os podéis ni imaginar lo bonito que es en persona, tío mirad que me molaban fotos pero ahora que lo veo en persona hostia hostia, que locura ahora mismo estoy que estoy que no me lo creo, güey me mola mucho ahora pondremos imágenes más de cerca pero bueno os podéis hacer una idea más o menos no, no os lo podéis hacer es que en cámara está guapo pero es que en la vida real mucho más bueno, tiene como pelillos y tal, ¿no? sí, bueno, ahora lo limpio en un momento ya veis por la parte de detrás y en el techo que hay pelillos es precisamente esto que tenemos aquí se trata de terciopelo para guardar ahí el coche y se han quedado pegados en la carrocería del Impala así que nada lo voy a limpiar y vamos a verlo más de cerca pues bueno ya habéis visto la pintura de cerca también os he mostrado los detalles del vinilo que la verdad es que lucen espectacular y en esa última toma he intentado enseñaros el interior y también la parte trasera con los altavoces lo que pasa es que a escala 1.64 y con el zoom al máximo puede ser que mi pulso haya sido una mierda así que bueno espero que la toma no haya sido especialmente mala y que más o menos hayáis visto cómo es el interior del coche y bueno, vamos ahora con la joya de la corona si recordáis en la caja del fondo nos comentaban que el coche está preparado para reproducir una suspensión hidráulica así que vamos a investigarlo de hecho ni siquiera hemos visto todavía el coche por debajo a ver qué tal está bueno, ya veis que es cromado os diría que esto es esto es metal efectivamente y ya veis que tenemos un par de ejes articulados para sacar esto entiendo que efectivamente con bajarlo ya sería suficiente ahí está y esto luce tal y así bueno, tío, qué guapo hostia, me mola mucho esta mierda y el de detrás que supongo que es algo más complicado porque no puedo acceder a las ruedas a lo mejor hay que meter el dedo por aquí y ahí ya veis que sale poco a poco muy bien hostia, me mola mucho me recuerda mucho al Midnight Club Los Ángeles no lo puedo evitar bueno y a prácticamente cualquier juego de Rockstar de la época sin ir más lejos al San Andreas puede ser que muchos de vosotros ahora mismo estéis pensando en el San Andreas y lo que ya no estoy ya todo convencido diría que no podemos dejarlo a tres ruedas porque esto yo creo que no gira también os digo que me da miedo utilizarlo porque si bien es cierto el coche se queda muy firme porque se queda firme de cojones como que está un poco duro tío y no sé si al final de usarlo de más se terminaría rompiendo así que es algo que quizás no voy a toquetear mucho por si acaso pero bueno así es como funciona la hidráulica de este Impala del 64 que por cierto si tenéis curiosidad os comento que está inspirado en el Impala Gypsy Rose que ahora mismo os estaré poniendo una imagen y os diría que incluso es mi lowrider favorito y eso que hay algún que otro lowrider por ahí que me mola un montón como quizás el Buick Riviera el Chevy Belair del 57 también luce bastante guay hablando de Chevrolet por ejemplo el Malibu el Malibu también es un lowrider mítico por cierto otro detalle interesante es que gracias a los ejes no solamente podemos levantar el coche sino que podemos aplastarlo más todavía y ese como podéis comprobar también tiene suspensión aunque eso sí solamente en la parte de delante porque en la parte de detrás físicamente no es posible porque es que chocamos no se puede bajar más pero ya veis que en la parte de delante podemos bajarlo un poquito más incluso y bueno para terminar me gustaría centrarme en las ruedas y es que si recordáis nos comentaban que estas gomas son unas Real Riders que para quien no lo sepa son gomas son ruedas de goma mejor dicho no son unas ruedas normales y corrientes de plástico de un Hot Wheels típico y es que como podéis comprobar si lo vemos de cerca son efectivamente de goma ya veis que tiene la banda blanca esas que nos comentaban con ese detalle en dorado el centro en cromado muy bonitas la verdad muy bonitas creo que lucen bastante bien y si os parece bien ahora vamos a compararlas con las ruedas de un Hot Wheels normal y corriente por ejemplo se me está ocurriendo un coche que yo creo que es bastante adecuado para compararlo un Impala del 64 como os digo yo con estos coches he jugado cuando era muy pequeño por esa razón pues bueno el coche está usado me sorprende que incluso mantenga el color de las ruedas normalmente con el tiempo terminan siendo negras pero ya veis que bueno le falta la pintura en el capó debería tener franjas rosas en la parte del maletero también y de hecho por aquí ha perdido un poquito de pintura marrón y tal pero bueno ya veis que el interior por ejemplo es todo blanco en cambio en el que tenemos debajo en el de color rosa en el nuevo el interior es morado y lo que es el volante y la palanca de cambios es en color negro son detallitos y ahora vamos a comparar de hecho las ruedas que es lo que os estaba comentando ya veis que no tienen nada que ver unas con otras este coche está preparado para lanzarlo por pistas típicas de Hot Wheels este en cambio no tanto y os diría que incluso son distintos moldes el coche luce muy parecido pero fijaos por ejemplo en el parachoques han usado moldes distintos pero bueno más o menos en general se nota se nota que los dos son de Hot Wheels no hay prácticamente diferencias excepto todos los detalles como por ejemplo la matrícula californiana de la época en un juego de palabras que pone slow es decir lento pero al mismo tiempo también pone la palabra slow low que viene a ser bajo lo que es un low rider y bueno todo este tipo de cosas por ejemplo en la parte de atrás ya veis que el impala de 64 normal y corriente no tiene absolutamente nada en cambio este de aquí bueno tiene todos los faros dibujados la matrícula todo el rollo increíble tío ya veis también el marco de las ventanas también encromado o si no otra cosa también podrían ser los altavoces de detrás que en el impala de color marrón no aparecen otro aspecto importante es que el rosa puede ser que fácilmente pese el doble si no más que el marrón así que para terminar he decidido sacar varios low riders aleatorios de los que tengo y de esa forma podemos terminar con una quedada por ejemplo un Lincoln Continental una Chevrolet C10 y los dos impala de alguna forma u otra sin querer he realizado una bandera de color rosa y marrón pero bueno antes de que se me olvide vamos a realizar un poquito de ASMR es más me voy a callar incluso y vamos a terminar el vídeo de la siguiente manera dejando el coche en su respectiva peana justo en el centro ya que se trata del protagonista del día de hoy como veis tiene una peana exclusiva para él el resto de coches son coches del montón de la quedada y el que se lleva todas las miradas y toda la atención del público es nuestro nuevo impala del 64 que como ha sido ganador del concurso del día de hoy pues bueno ya veis que tiene una plaza especial en la quedada con esa peana cromada delimitada con las rosas que tiene precisamente en la parte del capó y en la parte del lateral así que nada más si os ha gustado el vídeo pues bueno podéis dejar un buen me gusta si consideráis que quizá hay alguna cosa que deberíamos de haber revisado y no hemos visto pues bueno también me gustaría que me lo pusierais por los comentarios para así mejorar en algún futuro por si me da por realizar otra review de un coche de este estilo y un poquito más muchísimas gracias a todos y nos vemos en próximos vídeos adiós